Este 23 de julio en el Centro de Eventos Paisaje de Sol de Valledupar se estará realizando el primer Encuentro Nacional de Físico-Culturismo. Para este Open Nacional vamos a tener atletas de buen nivel, tanto nacional, en local como nacional, vienen atletas de Barranquilla, vienen atletas de Cartagena, de Medellín ya confirmados, de Ciénaga, Magdalena, que tienen un gran nivel y que aspiran ganarse el cupo acá para ir a Cartagena a pelear su carnet profesional en el Qualifier Pro, que va a ser uno de los premios que vamos a tener en este evento. Culturismo, Clasificit, Memficit, Bikini y Wellness en las chicas. Es un evento de suma importancia, es un evento de ciudad, de Valledupar, que ha sido un crecimiento porque el primer evento que hicimos fue municipal, fueron atletas de municipios cercanos también de Valledupar, fue pequeño, fueron alrededor de 20 atletas, esta vez no, esta vez es nacional, es un Open Nacional, vienen atletas de Medellín, de Cali, de Bogotá a competir por este premio, a competir en esta ciudad, entonces también es importante nosotros mostrarnos como potencia de fisicoculturismo en Costa, es un evento muy bonito la verdad, que reúne a toda la familia, entonces yo les invito a todas las personas a que no se lo pierdan. Tenemos tres puntos de venta, uno con la asociación de gimnasios ASEGYM Pro, otro en el gimnasio del profe Rengifo, que queda enfrente de la cancha de las flores, nos pueden contactar por redes, nos pueden contactar también a través del abonado telefónico 304-594-8353 y ese mismo día estaremos afuera del evento con boletería. Es muy importante, son disciplinas nuevas que hay que impulsar, es un evento que viene a nivel nacional y es importante que todos los apoyemos, tanto los deportistas, perdón, los periodistas y las personas del común, ojalá y todos se acerquen el domingo a Paisaje de Sol a ver el evento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.